Super Clean, fanáticos de la limpieza. Hace tres años aproximadamente se viene llevando a cabo la semana argentina de la alergia alimentaria. Las alergias alimentarias son prevalentes. Están aproximadamente un 8% de la población se sospecha que puede llegar a tener alergia alimentaria. Y la prevalencia viene aumentando, ha aumentado mucho, hasta el doble en los últimos años. En los niños un 8% y en los adultos antes prácticamente era excepcional y ahora se están viendo alergias alimentarias en los adultos también. Acá en Bariloche es muy prevalente la alergia alimentaria. Se ven muchos pacientes con alergia alimentaria, principalmente porque la alergia a los pólenes acá es muy importante. Hay estudios publicados, inclusive de Bariloche, donde en la Argentina hay distintas estaciones que colectan pólenes. Acá en Bariloche hay una estación de colección de pólenes. Y es la ciudad que más pólenes tiene. Y los pólenes tienen reactividad cruzada con los alimentos. Por lo tanto también puede traer, por ser alérgico al pólen, uno puede tener una alergia alimentaria. Los síntomas de alergia pueden comenzar desde muy temprana edad, desde muy chiquitos. Y la alergia tiene distintos mecanismos. Un mecanismo inmediato y un mecanismo tardío. Por lo tanto hay reacciones que son inmediatas. Uno consume el alimento y puede llegar a tener. Urticarias, que son ronchas que pican en el cuerpo, puede tener eritemas alrededor de la boca, puede haber hinchazón de los ojos, de los labios, o puede haber reacciones tardías. Por ejemplo, la dermatitis o el eczema atópico, la dermatitis atópica, también puede tener una causa alérgica. Y por supuesto que puede haber síntomas intestinales, puede haber reflujo, puede haber cólicos, puede haber diarreas, sobre todo diarreas prolongadas. Y puede haber deposiciones con moco o con sangre. ¿Se puede evitar? Hay medidas de prevención. En general tiene mucho que ver con la genética, con los genes. Pero hay factores ambientales que pueden estar influenciando los genes. Por ejemplo, se previene con una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, los nacimientos por parto vaginal, que tiene que ver con la flora, con lo que se llama microbiota. Lo mismo que el uso de antibióticos en edad temprana, afectan la microbiota. Y eso predispone para las alergias alimentarias. Por lo tanto, evitar el uso de antibióticos en edad temprana, preferir el parto vaginal, la lactancia materna hasta los 6 meses. Todas esas son medidas que previenen. ¿Hay una página de doctora que se pueda visitar para obtener información, para evacuar dudas? A, 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 E, I, C. Así se llama la página. Pero bueno, hay mucha información. Hay un comité de alergias alimentarias al cual pertenezco, que en esa página hay mucha información. Lo mismo que en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.